Chacarera de los Sábanos Chacarera de los Sábanos Chacarera de los Sábanos Vendiendo su carbón, ahí va el carbonero Pregonando en pleno invierno o en los calores de enero Changuito carbonero con tu burrito Y tu grito vidalero que llevo retratadito Qué lindo recordar al suco y cachilo Los asados al carbón, sus dos guitarras y el vino Santiago, vos sos monte y sos leñatera Y también sos el carbón chispeando en las chacareras Por más que no te vea, te llevo prendida Como abrazas al carbón, así te llevo encendida Así es mi corazón, de este muchacho Ardedor y duradero como carbón de quebracho Alguito estoy sabiendo de tus antojos Son tizones encendidos el brillo que hay en tus ojos Santiago, vos sos monte y sos leñatera Y también sos el carbón chispeando en las chacareras ¡Gracias!